Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones con Ceres, yo sabía que a este man teníamos que entrevistarlo porque Alejo nos conocemos hace como un año, un año largo más o menos, yo apenas estaba empezando pues con la cuenta de Ceres y Alejo me contacta y yo desde que lo conozco digo este man es el que es, además porque abierto sexualmente, una personalidad brutal, creo que es como el tipo de hombre que nos gustaría como para hablar de sexo porque finalmente nos cuesta un poco a las mujeres comunicarnos, entonces yo creo que tienen que abrocharse los cinturones porque las preguntas que ustedes le hicieron a Alejo Mejía en mi Instagram están wow, o sea que quédense por favor Alejo, bienvenido, ¿cómo estás? Manu, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Cómo vas? Ya me estrellé pues. Yo creo que prepárate porque en verdad están subidas, están subidas. Preséntate Alejo, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy el creador y dueño de Vibra Vibes, es una empresa que es para descubrir toda nuestra sexualidad y nuestro potencial pues erótico, hablar sin tabús, hablar sin miedos, hablar desde lo humano también y está más enfocada en asesorías. La verdad muy agradecido porque todo mi bagaje profesional ha sido enfocado a las mujeres y pues las seguidoras que tengo son 70-80% mujeres y me encanta comunicarme con ellas, hablar con ellas de manera muy tranquila y como ellas me dicen como el parcero. Me escriben a comprar un juguete pero terminan haciendo, pues me cuentan cosas que creo que aquí podemos decir más adelante, pero me hablan de sus parejas, de un montón de temas de ellas que me parecen muy bonitos porque se están abriendo como con alguien que no conocen. Entonces yo me siento como muy, muy halagado con eso, me he agradecido porque realmente he llegado a explorar otras cosas con ellas que no es solamente los juguetes. Yo creo que esta pregunta es obligada, iba de primera porque a los que nos dedicamos a esta industria, pues muchas personas nos juzgan, otras creen que sexo 24-7 o que somos los más locos y más abiertos. ¿Es tu caso o no es tu caso? Fue mi caso. Fue, ya no. Fue mi caso. A veces sí, a veces no, pero bueno, les voy a decir una cosa, la verdad ha sido como un proceso, ha sido un proceso bien interesante todo el tema de la sexualidad. Entonces yo siento que desde chiquito yo he quemado muchas etapas, entonces desde chiquito probé todo, o sea, si ustedes me preguntan, yo marihuana probé como a los 12 años, he hecho todas las drogas que se imaginen, yo he sido de los que hay que hacer de todo para poder decidir qué te gusta y qué no te gusta. Y en el tema sexual he tenido unas épocas muy activas, unas épocas un poco menos activas, obviamente he estado en pareja, he tenido parejas en las que obviamente la sexualidad ha sido muy interesante, otras con las que no ha sido tan interesante, o sea, la frecuencia y la intensidad. El año pasado precisamente pasé por una época, los dos años pasados pasé por una época muy agitada sexualmente, realmente. Este año yo creo que todos esos proyectos y todo esto que uno empieza a investigar te va dando las herramientas para decir, como en ese momento estoy soltero, digo, ya soy más exigente, entonces quiero, la verdad, pues creo que se van a desilusionar si escuchan esto, pero una conexión más real, si me entiendes. Entonces, realmente sí estoy buscando algo más diferente en el sexo porque lo he hecho de manera bien desordenada en algunas épocas de mi vida y en este momento sí estoy como que, bueno, pucha, creo que es una época bacana para conectar y estoy tratando de buscarlo. No es tan fácil realmente y se me ha complicado más, creo que voy a tener que volver a la época pasada. No, es que sabes que yo creo que tener sexo o conseguir sexo es muy fácil ahora. O sea, pues el sexo lo encontrás en cualquier parte, pero que te conectes con una persona, con toda esa energía sexual, que la energía fluya, que te sientas pleno. Eso es lo que es difícil. O sea, el sexo es fácil. Yo te puedo decir algo, pues, y creo que los puedo contar en los dedos de las manos con las mujeres que yo realmente, y creo que obviamente ellas de mí también dirán lo mismo, con los que uno realmente dice, wow, o sea, aquí hubo algo y hay algo, y realmente es algo muy poderoso porque si tú te pones a ver el tema de la sexualidad, si lo pones en términos astrológicos y bueno, ya empezamos con el tema tántrico y un montón de temas filosóficos, es un tema muy creador y muy poderoso, ¿cierto? Pero obviamente nosotros los seres humanos, pues somos animales, y el sexo, tristemente la biología no lo dio para la reproducción, pero nosotros mismos somos los que podemos cambiar ese sistema y decir, bueno, eso no solamente es para proquear y el tin, 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 pum, 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 vamos, que es muy rico, obvio, pero creo que hay algo más allá y ha sido poquitas las veces que uno dice, uy, aquí hay algo bien interesante detrás de lo que acabo de pasar. O sea, es que los rapitos son buenos, pero yo creo que un sexo como con tiempo de explorar el cuerpo y todo, eso sí es otro cuento, ¿no? Exactamente. ¿Un buen sexo enamora o no? No sé si enamora, pero sí encoña mucho y... A ver, definamos encoña, por favor, porque seguramente nos van a escuchar de muchas partes del mundo y no sé si todos sepan qué es encoñar. ¿Qué es encoñar, Alejón? Pues para mí encoñar es amarrar, o sea, de eso que tú ves es imposible soltarte. ¿El chiquito amarra o no amarra? El chiquito amarra. Porque, a ver, el sexo anal es como básicamente un fetiche o una fantasía muy fuerte para los hombres, un terror para la gran mayoría de las mujeres, pero está el mito muy común que cuando la mujer da al chiquito, amarra al man, entonces amarra o no amarra. Pues no, 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 no sé si tanto amarra el chiquito, pero la verdad que sí es una delicia. Pues, o sea, ¿qué pasa, el chiquito? El chiquito yo creo que está más en nuestra psiquis, o sea, es lo que tú decías ahorita, es todo eso que representa para nosotros como esa atracción de, pero vení, intentémoslo, no sé qué, tal, tal. Y cuando obviamente uno lo logra con una pareja con la que no está súper bien, sí generas una conexión diferente. Pues es que es como colonizar algo nuevo. Exactamente, entonces, claro, sí, puse la bandera aquí. O sea, aquí marqué. Aquí está la bandera mía. Muy bien, muy bien, o sea que realmente tal vez no es que enamore, pero sí en coña el buen sexo. Sí, 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 total, total. Alejo, ¿cuál es tu fantasía sexual? Mi fantasía sexual, ay, hueco. Es que es duro. Sí, hay demasiadas, hay muchas que son muy clichés uvas y que uno tiene, pero la verdad yo soy muy de que me observen. Ok, bollerista. Sí, y que me, sí, no tanto de, sí me encanta ver, pero me encanta que me observen. Y la verdad lo he hecho varias veces en espacios públicos, de hecho lo hice en el cine de Monterrey, en una película. Pero tristemente no sentí que me estaban viendo, o sea, sí, pero yo sí quiero, o sea, a mí me encanta que me observen. Ok. Realmente sentir, pero sentir el peligro de ser observado. Sí, como la adrenalina, nos van a ver, nos van, o sea, como. Exacto. Ok. Y nunca lo hice, pero sí lo intentamos en el metro de Nueva York. ¿Pero en el metro adentro o afuera en las estaciones? En el metro adentro, en el metro adentro. Ok. Y, bueno, la idea era en las estaciones, pero obviamente en las estaciones estaba muy llena y estaba complicado ahí, entonces digo, bueno, vamos para adentro. Pero entonces estaba más lleno todavía, empezamos a intentar, pero fue complicado y no se hizo, pero sí es como algo que me gustaría hacer. Pero algo como que nos vean, pero que la gente que vea es, pues, pucha, ¿cómo qué está sucediendo ahí? Ajá. O sea, no es observar, como que los excite también, realmente. No es observarnos y criticarnos o que los hiciera la policía, sino como que se monten en la película también. ¿El lugar entonces más loco donde has tenido sexo? Porque la vara está muy alta, pues, en el metro de Nueva York. Ok, Monterrey ha sido todo. Sí, porque el otro fue casi, pero no es Monterrey. ¿Pero en el cine fue penetración o fue como... Sí, 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 todo, 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 todo. Ella se subió encima de mí, se subió la faldita y estaba muy... De hecho, me acuerdo de la película que no estaba viendo. ¿Cuál era? La de Demi Moore, que ya es como soldado, que se rapa. Sí. No me acuerdo de la película, pues créeme. No, seguramente no. No me acuerdo de la película. No, pero ahí intenté en el cine de las 65, ese ya estaba más vacío, con Deadpool. Pero no se pudo, no se pudo. Y en ese cine, en Monterrey, fue en la mitad de las sillas arriba. Sí, había gente. O sea, en todas partes. O sea, había... Entre ella y yo, había una separación de una silla solamente con los... Con las otras personas. Sí, con otras personas. Wow. Y esa sí estaba full, porque esa película sí fue mucha gente esa vez. O sea, fue loco. O sea, adrenalina al 100%. Sí, yo creo que nos vieron malos de atrás, porque los de los lados yo sí como que medio miraba y estaban súper concentrados. Pero los de atrás yo sí medio escuchaba y hasta me pegaron en la silla como... Como que, hey, hola. Muy bien, o sea, ese lugar está muy guau. Sí, eso estuvo... Ese lugar está muy chévere. Pues, por lo menos mucha adrenalina, eso sí. Sí, fue increíble. ¿Has escuchado del pegging? El pegging. Pegging, pegging, con G. Pegging. ¿No? El pegging es la práctica en la que una pareja heterosexual, pues, hombre y mujer, el hombre deja que su mujer lo penetre a través del ano con un dildo. ¿Lo harías? Sí, lo haría. O qué... Uy, esa fue una de las preguntas que más me hicieron y es por qué los hombres no dejan explorar el ano y el masaje prostático. O sea, ¿tú qué crees? ¿Qué hay como en la mente de los hombres que no se permitan explorar una zona que es de tanto placer? Pues que somos unas huevas. O sea, realmente la sexualidad está en la cabeza. Entonces nosotros venimos con un montón de tabús aprendidos y ni siquiera entendemos por qué los aprendimos así. O sea, solamente es un sí o no. Cuando yo, por ejemplo, me hice mi primer piercing, pues, que tenía como 12 años, mi tío de una me dijo, si el que se deja perforar las orejas, se deja perforar el culo. Entonces, desde chiquito, uno crece con eso. Y yo decía, ay, gonorrea, yo como voy a tatuar, como voy a poner un piercing, ya yo imaginaba que me iban a culiar. Pero entonces, obviamente, yo aquí lo digo tranquilamente, pero no ha sido fácil porque obviamente estás luchando contra esas x, contra esas aprendizajes erróneos. Y la primer vez, fue en Australia, me acuerdo, una chica alemana que tuve una relación con él. Estábamos teniendo sexo y yo sí veía que ella metía las manos y la mano de ella como que iba muy allá, y yo, pero esta que está buscando por allá, que le perdió. Y yo, pero no. Entonces, bueno, al otro día, pues, un amigo de ella que era alemán también, yo le dije, y Michi, pero esa pelada, es que eso es súper común, ¿cómo así que no? En Alemania, todas mis amigas les encanta meter el dedo. Y yo, pero esta vieja cual es la hueonada. Entonces, bueno. Bueno, después estuve otra vez con ella y me dejé, o sea, no es fácil porque realmente tú sientes, para los que no lo han hecho, tú sientes que como que no entra nada y uno se bloquea, ¿cierto? Y yo al principio decía, Mónica, pero si lo metiste y qué, yo no sentí nada, ¿cierto? Entonces, literal, con ella no sentí nada esa vez. Pero luego empecé como a explorar con otras parejas que también les pareció bacano y obviamente es otro cuento. Nunca, pues, con un arnés, pues, ni eso, pero sí con dedo, pues. Claro, y es que el punto G de los hombres está en el ano. A cinco centímetros está la próstata y el masaje prostático es ¡guau! O sea, los hombres que se dejan ven estrellas, el problema es que se dejen. Creo que todavía hay demasiado misterio con el cuerpo, sobre todo porque hay una connotación muy homosexual y todo, hay que hablarlo claro, pero nada define la orientación sexual. Si tú quieres explorar el ano, no. Sí, es que realmente estamos, pues, es que en nuestra sociedad es peor aún porque estamos, pues, concentrados en el pene. Así es. En el tótem fálico, todopoderoso, o sea, el pene lo puede todo y creo que realmente los hombres estamos, y desde los juguetes se puede ver, o sea, cuántos desarrollos hay para hombre y cuántos hay para mujer. Los hombres estamos totalmente inexplorados. Así es. En ese tema. Así es, cien por ciento. ¿Qué es lo que más te excita en una mujer, Alejo? La seguridad. O sea, pero después, dale. Pero después. Yo soy muy de tetas. Ok. Pues, no sé para dónde iba la pregunta. Ok, ok. No, me encanta. Pues, primero, primero me encantó la respuesta porque, mira, yo como tres entrevistadas y todas coincidimos en lo mismo y es que más allá de un cuerpo físico hay un tema de seguridad. Total, total. O sea, ¿qué hace una mujer inolvidable en la cama? Su seguridad. O sea, si la mujer llega, bueno, ya después dices, y a mí me enloquecen las tetas, evidentemente, pues, hay ciertas partes. Ahí salió el macho, el macho. Ahí salió el macho y está bien, hay gustos. Sí, sí, sí. Y obviamente hay ciertas partes del cuerpo que nos pueden excitar más que otras, pero antes de eso, seguramente has estado con una mujer que tal vez no tenga las tetas más grandes del mundo, pero sí la seguridad más guau. Y de ahí en adelante lo que queda descuento, pues. Yo realmente, hace por ahí unos, o sea, fui muy de salir con mujeres mayores. Y es ahí, he tenido la oportunidad de salir con mujeres mayores. Y cuando teníamos 25, 30 años, bueno, no le digamos a nadie, pues no le digamos mi edad. Ok. Pero yo, hue puta, no sé, o sea, se nota desde cómo salen, desde cómo se veían la ropa interior, desde cómo salían, salíamos a comer o algo, a una rumba, y se les siente la seguridad. Entonces, yo creo que cuando uno está pelado, sentir eso, porque uno está acostumbrado a salir con niñas, que está muy bien, está dentro de su rango de edad. Sí. Pero encontrar una mujer con seguridad, no importa lo que tú dices, el físico es lo de menos, la interacción cambia, pero años luz. Porque no, antes de tener sexo, uno se erotiza la mente. Y cuando yo las veía, yo decía, meca, ¿qué es esto? Es que es impresionante lo que me era. O sea, y es casi lo que tocamos ahorita con el ano, es casi como conquistar esa persona que realmente es inconquistable, porque es casi como una intocable. Chévere, eso me gusta. Mira que una de las preguntas que más se repitió y esta quiero que la escuchen la mayor cantidad de mujeres en el mundo, porque sé que la respuesta que tú me vas a dar va a estar desde la conciencia, o sea, no desde el que dirán o desde lo que piensa la sociedad. Y quiero que lo compartan con muchas personas, porque de verdad yo sé que muchas mujeres necesitan escuchar esto. Si tú estás saliendo con una mujer y tienen sexo antes del primer mes, o en la primera semana, o en la primera cita, ¿eso le quita el valor a la mujer y hace que tú pierdas el interés, sí o no? No, somos unas huevas. Somos unas huevas. Pero los males somos unas huevas. Sí. Porque siempre estamos buscando sexo y cuando lo dan, ah, pero es porque somos cazadores. La respuesta es cuál, yo soy un león y ella es una presa, entonces claro, nosotros qué queremos, cazar, correr detrás de ella, y por eso somos tan machos y tan chimbas cuando hablamos por WhatsApp y decimos tantas maricadas, pero cuando nos para la presa en frente somos como... El venadito. Claro, cuando a una vieja uno le dice todo el día, mandame una nude, mandame una nude, te quiero ver esto, y un montón de cosas, y cuando ella le dice, bueno, vamos a culiar mañana, uno es como... Muchos males se patracean. Seguro. Entonces son unas huevas, son unas huevas, entonces queremos eso y cuando lo conseguimos somos el macho, el león, como que ya comió, ya voy por otra. Entonces, mágica. Antes que chimba, una vieja... O sea, mira, yo pienso en esto, ok, tú conoces una persona y se están llevando súper bien, tienen buena química, se entienden, se gustan, se están enamorando, y no han tenido sexo, y después van y tienen sexo, y es lo peor, no tienen química sexual. O sea, ya estás enamorado, ya estás con el agua arriba, ¿y qué vas a hacer ahora si no hay buen sexo? Total. Yo la verdad he tratado de, por lo que te contaba ahorita, de haber tenido una vida sexual de pronto en unos momentos de mi vida muy activa que en otros, créeme que he tratado de llevar algunas relaciones así, de yo hasta frenar las cosas y decir, vení, vamos despacio, a veces es muy complicado, de hecho, en diciembre salí de una relación con una chica de Bogotá, que es muy reconocida en el medio, que no puedo decir el nombre de ella, y yo le decía, parce, quiero ir despacio con vos, pero yo, eso, literal, te voy a decir una cosa, eso es el mejor afrodisídeo que tú le puedes ir a una mujer, o sea, que un hombre le diga a una mujer, no, es que quiero ir despacio con vos, ah, no, ya. Ya quiero. O sea, no, en el restaurante ya se estaban pelotando, y yo decía, pero marica, o sea, es que... Despacio. Pero, pues, estoy diciéndose en serio, hombre. Pero, realmente, lo que tú dices es verdad, o sea, para no poder como completar todo el juego de interacción, de poder llegar a conocerse, el sexo tiene que suceder. Es que, háblame, que hay algo más rico del tire y afloje, ay, esa conquista, esos momentos, eso es brutal, y a veces nos lo saltamos por miedo a muchas cosas, pero realmente es como un espacio para conocerse y para realmente mirar y cómo está esa química, que la química o se siente o no se siente, definitivamente, pues, Alejo, ¿qué es lo más loco que has hecho? Ay, yo quiero, o sea, qué curiosidad la que tengo yo con esa respuesta, porque vamos en el metro de Nueva York, o sea que, mejor dicho. No, ya, pues, ese puede ser, no sé, más loco. Ese es el más loco. Sí, pues, que no pasó nada, porque no fuimos, pues, no, no, sí sucedió, pero no alcanzó a suceder del todo. Lo más loco, next, ahorita respondemos esa. Bueno, listo, listo, pues. Tengo que pensar. Vamos con otra práctica a ver qué tal. Dale. Kukold, entonces, esto traduce como cornudo, y es una pareja heterosexual donde el hombre quiere que a su mujer la penetre otro hombre mientras él ve. ¿Lo harías? Lo he hecho. Ok. Pero fue una interacción que teníamos muy sexual, realmente. No había una conexión tan fuerte, digámoslo, como pareja. Ok. Porque, a pesar de que soy muy abierto en muchas cosas, sigo siendo un hombre un poco más tradicional en ese aspecto. Pues, a las que van a escuchar, iban a decir, ah, qué idiota. Pero bueno. Sí. Pero, ¿cómo? O sea, más tradicional, como que si yo tengo mi pareja y es una relación muy establecida, pues no quiero que alguien más la penetre, o sea, la cuido. Sí, exactamente. O sea, soy un poquitico en ese aspecto, sí más. No soy celoso, pero sí no me gustaría ver ese momento, pues. Yo creo que es más por el ego masculino. Sí. La otra, pues, lo hicimos y era una interacción más sexual, entonces, obviamente, había unas cosas que se pudieran pasar, pues, los límites que podíamos jugar. Claro. Pero que ya mi pareja, mi novia, como que, ah, no sé. Ahí ya la dudas. No le diría, sí. ¿Qué piensas de pagar por sexo? Bueno, estoy fastidiado con ese tema. Porque, la verdad, pues, yo uso Tinder y Bumble, y se volvieron unas plataformas que, no. A mí no me molesta pagar por sexo. A ver, respeto toda la interacción con la sexualidad y con cobrar por sexo o por lo que sea con respecto a eso. Pero yo siento que se volvió ya algo que, pues, le mató toda la interacción en muchas cosas. No he sentido la necesidad de pagar por sexo. Solamente he pagado dos veces por sexo, pero porque quise dejar salir mi animal. Cuando lo hice, lo hice de manera consciente. Wow, háblame de una de esas experiencias. Fue una en Panamá. Sí. Entonces, literal, la chica me encantó. Pero ella me la puso clara. Yo vivo de esto y esto es lo que es. Pero la arena me encantó. Y la única manera de llegar a ella realmente era esa. Entonces, empezamos a hablar y tratamos de salir, pero obviamente ella no iba a hacer nada porque era su trabajo, era su manera de interacción. Y yo, la verdad, ella me había encantado. Entonces, yo dije, listo. Ah, no. Bueno, sí, han sido dos veces. Una en Panamá y una acá en Colombia. Y, literal, la hice y entendí el por qué la hice. Es el poder que te da de cuando tú adquieres algo, ¿cierto? Entonces, te da poder y decisión sobre lo que tú tienes, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomé la decisión de pagarle a ella, sus servicios eran bajo mis reglas. Y así fueron. Y fue una chimba de juego porque realmente ella entendió eso y lo entiende porque es su trabajo. Y toda la interacción fue bajo mis reglas. Entonces, todo lo que sucedía era bajo lo que yo quería. Fue, pues, muy erótico, muy sexy. El lugar donde lo hicimos fue una cosa espectacular en un hotel. Entonces, yo estaba pagando por algo, por un servicio. Y, literal, recibí lo que pagué. Ok. O sea, estabas más que satisfecho. Sí, estaba más que satisfecho. No lo hago, pues, no lo busco porque me parece a veces como... No es porque no lo necesite, sino porque me parece que le mata el juego, ¿cierto? Le mata lo obvio. Lo pone muy obvio. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo rápido. Hace 15 días fuimos a la isla, a la despedida de un amigo. La verdad, la pasé súper mal. ¿En serio? La pasé súper mal. Porque es que a mí lo obvio no me gusta. A mí no me gusta... Éramos seis amigos, de los cuales cuatro estaban, pero, pues, no cabían en la ropa. O sea, de la dicha, pues. Sí, no, y estábamos de este otro parcillo y lloramos como... Es que a mí, lo que te digo, yo soy un león. O sea, me gusta. Entonces, cuando pasaban y pasaban y pasaban y pasaban encima y encima... Yo trataba de relajarme, pero no me gusta porque siento que pierde... No sé si puede ser el poder o pierde el encanto. Es que yo creo que en todo esto hay un poquito de estrategia, ¿no crees? Total. O sea, las mujeres que saben aplicar la estrategia a su favor es como, wow, pueden llevar la experiencia a otro nivel. Y la... Qué pena te interrumpir. La seguridad está rayando con la altanería, por decirla. Entonces, cuando tú ves a una mujer que es muy segura, es muy sexy. Pero cuando ves a una mujer muy hermosa que cree tener seguridad y solamente la maneja a través de su hermosura, pasa a ser una mujer que se vuelve como pedante. Ok. Entonces, cuando tú juegas las fichas, pero esa mujer juega las fichas a través de su belleza, porque la belleza es relativa, yo me desconecto realmente. Porque es como, lo único que tienes para abrir es tu belleza. Ok. Entonces, no hay como un juego, pues como de tirilla, flow, sexo y rico. Sí, es que eso es brutal y me encanta lo que dices porque una vez más es que no es solo el cuerpo. O sea, no es solo la belleza física, va mucho más allá de eso. Y creo que no nos hemos permitido como mujeres explorar toda esa estrategia y tomar el control y sentirnos seguras de nuestra autoestima sexual y un montón de cosas, porque nos vendieron toda la vida ese rol muy pasivo. Entonces, obviamente ese rol no le permite a la mujer tomar un poco el control. Y aunque por lo general los hombres tratan de ser muy dominantes, cuando llega una mujer que tiene el carácter como para decirte, aquí estoy yo y quiero que hagamos ciertas cosas, yo creo que eso debe ser guau. Sí, no sé. O sea, pues para muchos es guau, pero para otros es desconcertante. Claro. Quería esto, pero ¿y cómo manejo esta vaina? ¿Y ahora qué hago? Total, eso, bueno. Ahorita nos dijiste que habías tenido una experiencia sexual como con un hombre y otra mujer. O sea, ¿qué tríos? All in, ok. Sí, pero más que trío fue verla a ella. Verla, ok. ¿Y harías un trío hombre-mujer-hombre? No lo he hecho, pero sí lo haría. ¿Sí lo harías? Sí, o sea, siempre he dicho que no, pero bueno, no sé. Ok, ok. Chévere. ¿Cuál es tu fetiche? Pues pucha, me lo preguntaste ahorita, ¿no? No. Ahorita te pregunté lo más loco que habías hecho y dijimos que ahorita, pero el fetiche no. Mi fetiche es la ropa interior. Soy loco con la ropa interior. ¿De qué color? No, no me importa el color porque sea súper sexy. Ok. Literal, fui un hombre muy frustrado en Australia. Viví dos años allá y... Tops. ¿Ah? Pues tops de deporte. No, 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 no. Yo le decía a esas nenas, marica, ¿qué es eso? Pues yo amo las viejas de Medellín, o sea, las uñas cuidadas, la ropa interior hermosa, huelen delicioso, allá esas nenas no les importaba, se bañaban el primero de enero y un año sin bañarse. O sea, mujeres muy hermosas, pero yo era como, wow, un día había una, un día, yo llevaba dos veces viviendo allá y en una rumba llegó una chica de Medellín y se le veía por acá la, pues por la blusita, la ropa interior. No, no, yo estaba que me enloquecía en la discoteca viéndole la ropa interior. Que llevaba dos meses viendo esas señoras con una ropa interior. Yo decía, pero puta, es que la sexualidad, la sensualidad es desde adentro. Los hombres son muy básicos, pero las mujeres se viste de adentro hacia afuera. Una mujer tiene una reunión de trabajo, va para cualquier parte, se pone una ropa súper sexy. Ellas se visten de adentro hacia afuera. Nosotros no, son unos calos ahí horribles y listos. Sí, lo que sea. Sí, lo que sea. Entonces la ropa interior, me encanta. De hecho, muchas veces no me gusta quitarla. ¿Te gusta? Sí, porque muchas veces dentro de todo el juego ellas quieren ya quitarse todo. Y yo soy como, no, 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 no. Pero ¿cómo así? O sea, es que tú eres la excepción de la regla. Mira, yo siempre, o sea, tú te pones la ropa interior y te la pones esperando que tu pareja tenga una reacción específica, pero el man es muy básico y lo que el man quiere es arrancarte la ropa interior. Entonces les digo que Alejandro está soltero y que es la excepción de la regla, por favor. No, a mí me encanta arrancarla, dañarla, romperla, lo que sea, pero llega un momento, ¿cierto? Pero es como, pues no tan rápido, no te la quites, por favor. Y yo como parche, ya me quiero quitar este baño. La estorba. Y yo parche, te doy una nota. ¿Sabes qué? Hay una ropa interior, unas sangas que tienen como la abertura para la penetración. Son guau. Voy a tener que comprar por ahí 40. Sí, o sea, son guau porque entonces obviamente la tanga se ve divina, pero como tiene la abertura, tú la puedes dejar y es espectacular. O sea, que ahí te doy ese tip. Ah, no, y romper con tijeras, con los dientes, porque me encanta, pero, pero me puta, nada más sexy que la ropa interior. Ok. ¿Negra o de color? Me encanta con encaje, no me importa el color. Pero bueno, negra me gusta mucho, depende también del color de la mujer cuando con el resalte. No me gusta con varilla. Pues me gusta que cuando uno las toca, se siente muy como la piel. O sea, que sea como una barrera que me impide llegar a ella, pero que no sienta un elemento extraño como una varilla y eso. Entonces me gusta muy natural. Ok. Este podcast, yo lo estaba enfocando mucho como hacia las mujeres, pero creo que hay que pedirle un consejo a este hombre para los hombres, porque lo necesitan, la gran mayoría. ¿Cómo crees que debería ser el estímulo en las mujeres para que puedan lograr el orgasmo más fácil, para que se conecten más fácil, para que se sientan mejor con ellas mismas? En la mente, en el oído. En el oído, Dios mío, es que la mujer se conquista por el oído. O sea, la mujer, yo creo que es que el órgano sexual más importante es el cerebro, pero es que gracias al oído es que llegan todos esos estímulos, o sea, a conquistarla por el oído. Les voy a contar algo. Hace, eso fue, eso se abrió un portal hace como dos meses. Hubo un portal que la luna, hubo una luna llena y hubo algo, pues que alguien me dijo por la mañana, yo estaba haciendo unas fotos de la empresa y alguien me dijo, esta noche hay un portal. Entonces yo tengo una amiga y le dije, ¿por qué no hacemos un ritual esta noche? Y se fue para mi apartamento, llenamos la bañera, ella tiró flores, tiró un montón de cosas, pues que la chica esta por la mañana me dijo que compráramos, entonces compramos un montón de romero, no me acuerdo qué, esa bañera parecía una ensalada, o sea, una cosa, mejor dicho, no sé si me iba a meter una bañera o una ensalada, pero se veía una chimba, pusimos incienso, no sé qué. Estuvimos por ahí desde las doce de la noche, por ahí una hora y media más o menos, donde estábamos metidos como tocándonos, hablando, no sé qué, pero no había penetración ni nada. Ella estuvo pues jugando un rato conmigo y se me acostó en un lado y yo estaba como en cucharita dentro de la bañera y le empecé a hablar al oído y a respirar en el oído, la pelada se vino dos veces, no la toqué ni las tetas, ni el clítoris, ni la penetré. Ok. Par, esa pelada estaba, yo era respirándole en el oído acá y la nena era como, marica no, yo por dentro era pues súper empeliculado, pero yo decía, esto sí está sucediendo, o sea, como que parte de mí era como, no puedo creer. Obvio, obvio, porque es que nos vendieron que la penetración es lo que es, pero en verdad yo creo que, por lo menos, mi estímulo preferido de la vida es que me respiren en el oído, o sea, no hay nada que nos conecte más y a ti que te gusta todo este tema de la energía, uno de los secretos del tantra pues es la respiración, obvio, y el segundo son los sonidos. Y a veces no nos permitimos como fluir lo suficiente, porque entonces si grito demasiado o los gemidos son demasiado altos, pues entonces ya voy a aparecer una estrella porno o algo parecido, y eso nos limita demasiado, entonces escuchar a la persona, escuchar su respiración, si quieres gemir, pues gemir, si quieres gritar, gritar, obviamente esas cosas hacen que uno se conecte impresionante. Pero que sean naturales. Claro, obvio, que sea gemino. Yo siempre les digo, si vamos a hacer algo, yo siempre les digo cuando vamos a empezar, parce, no me actúes. O sea, de entrada. Sí, pues si no te estoy haciendo rico me decís, porque es que qué pereza que no, ah, 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 y yo sabiendo que no. Que es mentira, ok. Exacto, o sea, no me actúes, si no te estoy haciendo rico, listo, nos vestimos, no pasó nada, o me invento otras cosas, no sé, sacó, ah, no sé, pues, pero, pero qué pereza ha actuado, o sea, yo quiero que realmente aquí estemos un año, entonces le digo, no me vas a actuar. Entonces, ese día realmente yo le dije a ella, porque ya hemos salido varias veces, le dije, y ella ya sabía. Entonces, cuando empezó con eso, yo dije, no, ¿será que está actuando? O sea, ¿será que está actuando? Pues yo ya la conozco y yo sé que no estaba actuando, pero fue increíble. Wow. Fue increíble, solamente en el oído, ni siquiera con la lengua, solo la respiración y las palabras. Tenía mi boca abierta, acá, no, le estuve respirando con mi boca abierta, acá, fue impresionante, fue una conexión, yo le estaba como metiendo mi energía y sacándola de ella, entonces la de ella, pero fue un momento de conexión muy, muy brutal. O sea, el portal, el portal. No, literal. Yo estaba muy conectado en ese momento, a veces me desconectaba porque sentía lo de, lo de, ¿será que me está actuando o qué? Ok. Bueno, pero ese requisito, o sea, yo creo que eso es una bandera roja para ti, entonces si la mujer está fingiendo demasiado, next. Sí, no, porque, pues, no, yo no, yo no vengo a que fingamos. Sí, es verdad. ¿Qué otra bandera roja en el sexo? Que tú dices, no, definitivamente, no. No, yo pienso que, o sea, realmente, pues. Por ejemplo, malos olores. Sí, total. Bueno, eso nos desconecta, impresionante. Total. Me encantan que huelan rico. Obviamente hay olores que son del sexo, ¿cierto? Sí, claro. Propios del sexo, pero. Huele a sexo, o sea, es que cuando uno está teniendo, huele a sexo, literal. Sí, no puede haber otra cosa. Sí, bueno, y por ejemplo, esta es una pregunta heavy. El que está dispuesto a ir por detrás, ¿está dispuesto a que le salga untado? ¿Sí o no? Sí, me ha salido. Pues, eh. Porque evidentemente por detrás no sale ni ella. Pero realmente, exacto, pero realmente es, a veces, pues, no es muy común, porque realmente, pues, como todo, todo, pues, no sé cómo es el término científico, pero realmente se contraen y obviamente no sale nada, o sea, pero obviamente a veces hay exceso, entonces. Claro, es que por el tracto puede haber un poquito, un poquito de excesos, pero no es lo normal. No es lo normal. No es lo normal. Pero en caso de que eso llegara a pasar, ¿te desconecta el momento o no? Me desconecto una vez, me desconecto una vez, pero fue creo que la, una de las primeras veces que lo, eh, me desconecto, pero igual seguimos, pues. Ok. Voy a decir algo muy burdo, pero sí, lo limpio una sabana y. Sí, o sea, es que igual hay que seguir. Pues, creo que es un fetiche, una fantasía muy fuerte, pero también tienen que estar dispuestos a que eso pase, porque tampoco es algo que está en control. Sí, total. Es algo que tú no puedes controlar, entonces, si quieres tener sexo anal, pues, tienes que estar dispuesto a eso. ¿Cómo podemos tocar a un hombre para que pueda tener como más placer sin tocar el pene? O sea, ¿qué estímulos podemos implementar en el hombre para que tenga más placer sin llegar al, al pene? Porque aquí vamos con el king out y es dejar el rey afuera. ¿Qué crees que puede conectarlos más? O por lo menos a ti. A mí los pezones. Pues, yo tenía piercings en los pezones, me tocó quitarmelos porque me, pues, tuve una, 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 pues, era un accidente. Pero, eh, de hecho, con chicas que salió me dicen, marica, ¿por qué te gusta que te chupen los pezones? Me charro, ya, pues, perdón. Pues, a todos los manes les gusta. O sea, es que no le, a la gran mayoría es como que me estás haciendo y es como como, ok, pues, es una parte del cuerpo. Pero a mí lo que me gusta es cuando le ponen picante, o sea, cuando le ponen malicia. Entonces, cuando si me chupas el pezón por chuparme el pezón ahí, no. Pero sí es como que, como malicia. Es como cuando me hacen cosquillas. Si tú me haces cosquillas ya no me va a reír. Pero si le ponen malicia, me va a cagar de la risa. Entonces, es lo mismo. Cuando me toca decir, por ejemplo, acá, entre la pelvis. Como la ingle, ajá. Parse, esa vaina me pone loco. Ok. En la parte baja de la espalda, entre, pues, como boca abajo, entre las nalgas, pues, como entre, como por la nieve. Sí. Sí. Me encanta. ¿Te gusta el estímulo de la nieve del perineo? Sí. Sí. Ese estímulo. Un tip para todos los hombres y para que se dejen de aquí en adelante. Cuando tú pones una balita viburadora debajo de los testículos en el perineo, pues, les ayuda a mantener la erección por mucho más tiempo y, de verdad, que eso es un estímulo guau. Sí. ¿Sí o no? Tú que eres experto. Tu juguete sexual preferido, ¿cuál es? El tuyo. Pues, ¿para mí? Sí. ¿O para usar en pareja? ¿Los dos? No, pues, es que es el más básico de todos. Ese huevito de Svacom me encanta. Es que Svacom es una marcada. Sí. Es una bobadita ese huevo. Sí. Pero esa vaina es como que yo salgo de viaje. Lo llevo. Sí, pa' todo lado. O sea, en el kit viajero está el huevito de Svacom. Sí. En eso ya me llegó una vaca, una Svacom, literal, vale 700 mil pesos. Eso hace de todo. Tiene hasta sonidos. Uno la conecta y eso le suena a una nena. Y eso se mueve solo y yo... Nada. Lo básico. Sí, no. Ok. ¿Y en pareja? El Satisfyer. Ay, es que, mira, en estos días intenté algo que no había hecho antes porque dependiendo del Satisfyer, de la forma del juguete, puedes hacerlo con o sin penetración. Hay muchos que no te permiten la penetración porque el juguete es largo. Entonces, descubrí que teniendo el Satisfyer en una velocidad media, no la más alta, porque hay mujeres que en la más alta no pueden, yo me voy a la 10 de uno. O sea, para mí es como, soy clítoris exigente muy bien. O sea, el Wonder Woman ahí en el Hitachi. Sí, literal. Entonces, intenté bajarlo como a la mitad de la velocidad y tener penetración lenta, pero muy lenta. ¿Lo has hecho? Sí, sí, sí. No, amiga, es que eso no es wow para la mujer. No, y queda, literal, queda como electrocutada después de que te viene. O sea, es que ese orgasmo es como que no puedes controlar el cuerpo. Literal, es un orgasmo como que hay unos en los que tú puedes controlar el cuerpo, yo creo que los del Satisfyer no. O sea, si tú estás parada, terminas arrodillada, básicamente, de lo mismo que es. Realmente, en estos días, con esa misma chica, la de la bañera, lo estábamos haciendo con el Satisfyer, cuando se vino y estaba así que ya no podía más y se cayó encima de mío. Me decía, marica, quítame eso ya de encima. Y yo, paro, si no lo tengo ahí. Ella lo seguía sintiendo, pero por ahí 15 minutos después. No, es que eso es impresionante. Tenemos que hacer una parte 2 con historias con juguetes sexuales. Sí, no, no. Porque yo creo que esto le ha pasado a más de una cuando descubre el Satisfyer. Decime a ver si te han contado alguna experiencia. Y es que cuando uno descubre el Satisfyer, se da cuenta que el hecho de no tener orgasmos tan rápido no sucede, porque con el Satisfyer tú puedes tener orgasmos en segundos. Entonces, cuando en una relación sexual tú te puedes demorar media hora y a veces ni lo logras y estás fingiendo y llega el Satisfyer y como en 5 segundos tuviste el primero. Los siguientes 10 segundos, el segundo. Y así, es como que quiero más, quiero más, quiero más. Y la primera vez es como que incluso uno se puede exceder y después es imposible hasta ir al baño porque quedas tan llena de sangre alrededor del clítoris que es wow, de sangre interna pues me refiero. ¿Te han contado eso? Sí. De hecho, antier, tengo una conversación. Y ¿sabes qué es lo más charro? Que parece inofensivo. Porque lo compran y lo prenden y es como que, paro, perdí la plata. O sea, no, literal, ¿qué es esto? Le suena como que no, esto prendí la... Porque están acostumbrados al totem fásico y que me lo metan y no sé qué. Pero hace como... Sí, esta semana, una clienta me escribió, Alejo, decime la verdad, me voy a ver adicta a esto. O sea, me lo había comprado el día anterior. Ese día, el día anterior se lo había usado cuatro veces y ese día también tres o cuatro veces. Y me dijo, Alejo, lo tengo escondido. Sí, es que... Porque fue puta que es eso tan rico. O sea, es que es coger el cielo con las manos. Sí, me decía, me voy a volver alérgica... ¿Cómo es que era? Adicta. Adicta a esto. Y le decía, no, relájate, no te va a pasar nada. Es como coger el cielo con las manos. Te vas a volver, eso sí, más exigente. Es que, ay, cuepucha. Claro, porque obviamente ya no vas a querer tingir, sino que vas a querer tener una sensación similar. Aunque tú y yo sabemos que la sensación que te da un juguete sexual nunca va a ser la que te da tu pareja. No, nunca. Pero lo que yo también les he dicho en otros episodios y es que el juguete sexual jamás reemplaza a tu pareja. Tú la conexión no la tienes con un juguete sexual. Los besos, los abrazos, la energía, la penetración de cuerpo con cuerpo. O sea, son cosas que un juguete nunca va a reemplazar. Entonces, creo que tenemos parte de dos para hacer con los juguetes historias así bien raras. Te voy a hacer las últimas preguntas de esta sección que a mí me encanta, que es el juego sexual de seres, que obviamente te vas a llevar hoy uno para que lo estrenes. Vamos a ver si con la de la bañera o con cuál. Este juego está diseñado para salir de la rutina sexual en pareja. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas y me las vas a responder así como rápidas. De una, listo. ¿Qué te da miedo en el sexo? No ser yo. Ok. ¿Casa o motel? Esa respuesta estuvo muy profunda. Dios mío, me quedé como chévere. Me gusta. ¿Casa o motel? Casa. ¿Fantasía sexual? Bueno, eso ya la habíamos conversado. ¿Te gustaría hacer un trío en este momento? Sí. Ok. ¿Te gusta el sexo anal? Pues me ha gustado. O sea, el tema es el dedito, pues la próstata sí. ¿Pero con la mujer? ¿Vagina o anal? ¿Cómo es? ¿Cuál preferirías? ¿Con la mujer? Ah, con la... Ah, pensé que el mío. No, las dos. Las dos se gustan. Por igual. Sí. Ok. ¿Te gusta ver porno? Me he vuelto muy poco de porno. Ya no me gusta tanto. ¿Cómo estimulas tu cerebro? Leyendo. ¿Erótica? Sí. ¿Y cuál es la última que te leíste? Ay, hue puta. Hay una japonesa, se me fue el nombre en este momento. Son unos relatos como de 1800, de 1800. Se me olvidó el nombre. Es una belleza. Ok. Bueno, nos debes el nombre y lo ponemos en la descripción del podcast. ¿Arriba o abajo? Las dos. Ok. Me encantó este espacio. Sobre todo porque sabes que alejo hablar con un hombre de una manera tan abierta, no es lo más común. Y escucharte hablar es como darnos a todas las mujeres la posibilidad de experimentar el sexo, confiadas en que la mentalidad del hombre va a llegar a ser por lo menos una quinta parte de lo que tú eres. Entonces, te agradezco demasiado por este espacio. Siento que es demasiado enriquecedor en todos los aspectos y creo que merece como parte dos. Yo pues déjenme por favor saber en YouTube, en el canal de YouTube, donde pueden ver además el bizcocho que es Alejandro. Váyanse ya al canal. Se llama Seres Sexual Estudio y van a ver todo el video completo. Y en el Instagram nos pueden encontrar como Seres Sexual Estudio, en TikTok como Manuela Sex Coach. Y alejo, yo creo que necesitamos saber tus coordenadas porque más de una mujer va a quedar con ganas de saber dónde te pueden encontrar. De una, la dirección de la casa o... De pronto, a ver, el celular, el WhatsApp es... El WhatsApp, no. Quedémonos con las redes sociales para empezar, a ver si hay alguna que te conquista. De una, me encanta. Sí, esa me gusta más, que me conquiste. Ok. Bueno, en Instagram estoy Vibra Vibes, es Vibra en español, Vibes en inglés, la segunda es en B, pues B grande. En TikTok igual y bueno, ahí me encuentran. Gracias. En todas partes estoy como Vibra Vibes y bueno. Gracias por ser parte de Confesiones con Celeste, ¿te animas para la parte 2 o qué? Claro que sí, y 3 y 4, lo que quieras. Esto se va a poner muy bueno, entonces los espero en el próximo episodio. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!